Hola, soy Filad, profesora del IES Villa de Valdemoro. Desde casa los profesores también teletrabajamos y llegamos a todos nuestros alumnos. Gracias al trabajo que están realizando ellos, al gran trabajo que están realizando, nosotros también lo podemos hacer bien. Mucho ánimo porque entre todos lo estamos consiguiendo. Valdemoro no para.